Durante estos días de campaña, Miguel Ángel Rayas, acompañado por su esposa Yasmín Villanueva, así como por integrantes de su planilla, en una primera etapa ha visitado comunidades alejadas, hasta donde difícilmente van los candidatos. Miguel Ángel Rayas señaló que es fundamental atender todas las comunidades rurales y colonias, independientemente del número de los habitantes, pues la desigualdad causa problemas sociales muy difíciles de erradicar con el tiempo. De la misma forma, el candidato del PRI ha visitado algunas colonias, como por ejemplo San José, San Diego del Llanito, Azteca, Francisco y Madero y algunas calles céntricas de la ciudad, en donde de igual manera les han manifestado su apoyo. La respuesta de los ciudadanos le llena de entusiasmo y lo motiva más para seguir trabajando por las familias dolorenses, por mejores empleos, mayor seguridad, más esparcimiento y en general por un Dolores Hidalgo próspero, seguro y tranquilo. Finalmente dijo que las siguientes semanas seguirá sus visitas en las colonias y comunidades para seguir sumando junto con los dolorenses a sabiendas de que tiene la mejor propuesta, la única que le apuesta al bienestar de las familias. Para más de acá, Antonio Velázquez.